No quiere la muerte del pecador, sino que brilla, que se convierta, que se convierta y que brilla. Tu palabra es luz que me ilumina, tu palabra es pan que me alimenta, con tu cuerpo y tu sangre me comportas, y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que brilla, que se convierta, que se convierta y que brilla. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que brilla, que se convierta, que se convierta, que se convierta. Dios no quiere la muerte del pecado, sino que diga que se convierta, que se convierta y que diga. Dios no quiere la muerte del pecado, sino que diga que se convierta, que se convierta y que diga.